Mostrándoles un poquito de turismo interno en nuestras bellas playas de Roatanque. Esto es Little French Ski para ustedes. Cuando ella baila, mi ritmo gusta urbana, su bailoteo y su coqueteo. Mi atención ya llama y juega con mi mente, su movimiento sí que está caliente. No quiero que pares de bailar, me gusta como tú lo mueves, vamos tú y yo a sudar, mientras tenimos los mueves. Mueve la cintura mami, mueve la cateranito. Mueve la cintura mami, mueve la cateranito. Mueve la cintura, mami Mueve la cintura, verandito Mueve la cintura, mami Mueve la caterandito Mueve la cintura, mami 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 Deja que mi ritmo te lleve, me encanta como tú lo mueves Esta noche tú y yo nos perdemos, dime que si te atreves Es que me gusta tu flow, de la noche tú eres la atracción Dime que si nos fuimos, del resto me encargo yo Mueve la cintura mami, mueve la cadera Nito Mueve la cintura mami, mueve la cadera Mueve la cintura mami, mueve la cadera Cuando ella baila mi ritmo con la urbana Su bailoteo y su coqueteo Mi atención ella llama y juega con mi mente Su movimiento sí que está caliente No quiero que pares de bailar, me gusta como tú lo mueves Vamos tu y yo a sudar, mientras el ritmo los mueve Mueve la cintura mami, mueve la cadera Nito Mueve la cintura mami, mueve la cadera Nito